Solidaridad en plena crisis. La de Albania, uno de los países más pobres de Europa, que este sábado ha enviado a un grupo de 30 médicos y enfermeras a la vecina Italia para ayudar en la batalla contra la pandemia. Albania ha informado de 10 muertes en su territorio. Este sábado por la mañana, un helicóptero con dos pacientes gravemente enfermos de Francia aterrizó en el aeropuerto de Essen. En los próximos días, 14 pacientes italianos y franceses serán trasladados al Hospital Universitario de la Ciudad, en Renania del Norte Vesfalia. Al igual que en España, los franceses respondieron en masa al llamamiento de donación de sangre, como vemos aquí en Toulouse, y sucede en otras ciudades de Francia. Los donantes son examinados en busca de virus y se les pide que llamen si en 48 horas empiezan a sufrir síntomas. En Londres, un grupo fundado hace poco más de una semana, ha recaudado unos 40.000 euros de lugares tan distantes como Australia y Estados Unidos para dar comidas al equipo sanitario de un hospital del sur de la capital británica. Gracias.